Hola, ¿qué tal? Soy el maldito y os doy la bienvenida a un gameplay sueldo de Dusk, un juego independiente, en concreto es un shooter en primera persona con estilo retro, inspirado en los juegos clásicos de los años 90 que popularizaron este género. Pero solamente nunca lo he jugado, estuvo anteriormente disponible en versión de acceso anticipado y recientemente ha salido su versión completa, y por lo tanto, pues como suelo hacer en estos casos, lo voy a jugar durante un rato para que así podamos descubrir juntos, espero, en qué consiste, en qué nos ofrece, qué tal está y demás. Antes de comenzar, destacar que tiene un montón de opciones de configuración, lo digo más que nada porque siendo un juego de estilo retro, hay mucha gente que tiene diferentes gustos al respecto, sobre todo respecto a cómo se ve o cómo se siente al jugarlo, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay gente que le gusta tener los típicos filtros de, digamos, líneas de escaneo o elementos similares, y todo eso sería configurable, además de, por supuesto, campo de visión y otros elementos. Vamos a destacar un poquito por encima en plan rápido, por ejemplo, el nivel de pixelización. Yo lo he dejado todo por defecto porque asumo que es como quieren que experimentes el juego de forma principal, al margen de que después puedas cambiarlo, entonces por defecto venía así, y con ello, pues, como decíamos, eso, el típico filtro bilineal, efecto de bloom, así como también, pues, un estilo de paleta más estilo retro, así como también para que funcione con menos recursos a la hora de exigirlos a tu PC, también tenemos opciones como la paleta en total del juego, que por defecto venía así, pero podríamos cambiarlo, tenemos un diferente tipo de resumen, digamos, de cómo se vería, y con ello, pues, sí, todo muy personalizable, también lo que sería el cómo se siente el juego, como ya hemos dicho, controles y demás, lo destaco por ese motivo, porque hay gente que preferiría una configuración diferente, pero yo lo voy a mostrar cómo viene por defecto. Con ello, modo campaña, podemos seleccionar nivel, pero tenemos tres disponibles, no sé si habrá más después o serán estos tres, pero en plan nivel largo, yo jugaré simplemente el primero, por ejemplo, y con ello, pues, tenemos el modo intruder, que sería que, si lo activamos, siempre comenzamos un nivel nuevo, solo con oces como armas principales, que es lo que es más característico del personaje, y creo que en el primer nivel vamos a comenzar con una especie de granero, de una zona con granjeros cultistas un poco desvariados, y somos precisamente, pues, eso, alguien que está en ese lugar intentando escapar o asaltando el lugar, y de esta forma siempre tendríamos eso, en lugar de mantener armas o lo que sea, vamos a dejarlo por defecto como venía, y luego tenemos un montón de niveles de dificultad, de lo más accesibles, y vamos a probarlo, por supuesto, en el modo intermedio, que sería, I can't take it, que sería, en principio, que me puedo encargar de ello, no lo puedo soportar, básicamente, échame lo que quieras, que lo puedo soportar. Vale, pues directamente, ya les están enviando a atacarnos a algunos enemigos con motosierras, muy en estilo la batanza de Texas, ¿no?, por ejemplo. Y sí, directamente, el juego es así de rápido, por lo que veo. Sí que es algo que actualmente no ocurre tanto, que el ritmo del juego sea, pues es el movimiento tan rápido, ¿no?, continuamente corriendo y demás, que prácticamente puedes concentrar un poquito si no estás acostumbrado, pero solamente sí que me gusta mover más lento, y poder luego corretear si quiero, y aquí parece estar al revés, si pulso Shift, me muevo más lento, aunque con así bastante rápido, y si no pulso nada, pues corro muchísimo. Y por lo demás, la técnica ha sido la típica, lo de acabar con ellos. Sí, no lo he mencionado inicialmente, el juego tiene algo de, obviamente, violencia, siendo su primera persona, también un poquito de sangre, pero son literalmente cuadrados rojos lo que ha salido, y esto pues ni siquiera parece nada concreto, así que nada que destacar. Y esto no sé lo que será, tenemos moral, tenemos vida, tenemos también las hoces, y podemos agarrar objetos, ¿vale?, puedo arrojarlo, sí, con el clic, como tal. ¿Vale?, y cosas por ahí ambientales que utilizar. Y tengo la opción de centrar la cámara con la C, y agacharme con Control. Bueno, vale, eso sí, como digo, se me hace rarísimo el movimiento, pero en la época era así. Ostras, tú, madre mía, joder, hermano. Aparentemente me puedo desnizar también. Es típico juego que probablemente en vídeo luego se verá como el ojete, porque movimiento así tan rápido, desde luego uno le suele gustar mucho al editor de vídeo, al procesar el vídeo en sí mismo. Hemos recogido bala por ahí, y luego para también a YouTube tampoco le encanta, pero bueno, con la estética que tiene quiero pensar que probablemente será aceptable. Vale, hemos recogido una pistola, eso sí. Si sé que me puedo mover cómodamente, no sería un problema utilizar las hoces. Y estoy buscando por dónde han venido ellos. Ah, por ahí supongo, ¿no? No digo físicamente porque ellos han salido de la oscuridad, pero... Digamos que en el mundo este. Vale, puedo mover la caja. Sí que la ambientación parece bastante tétrica, un poco casi de terror en cierta forma, ¿no? Pero, como decimos, es más bien un shooter. Y a su vez, aviso de antemano, yo precisamente no soy muy nostálgico. Así que miraré un poco el juego desde el punto de vista de alguien que sí que ha jugado a juegos de la época en su momento, pero que tampoco es algo que recuerde, como decimos, con una intensidad enorme o un cariño especial. Estaban bien, pero sin más ni más, ¿no? Para mi gusto personal. Vale, pues hemos recogido gemas, moral. No sé para qué sirve moral, pero ok. Tenemos botiquines y luego sí, suelen ser juegos que tienen muchos elementos secretos. Aquí, por ejemplo, claramente hay algo por ahí detrás, pero no sé dónde conectará. Supongo que tendríamos que buscarlo. Ah, bueno, está completamente ahí, de forma directa. Ah, es que eres un enemigo, ok. En ese caso, dejo que ponemos un poquito la pistola. No sé si habrá disparos en la cabeza, supongo que sí. Que tendremos la posibilidad de darlos. Lo digo porque, aunque parezca un poco impensable hoy en día, sí que en su momento había juegos que no tenían muy en cuenta dónde golpeabas exactamente. Uy, sí que puedes disparar a través de eso, eso no era parte del plan, ¿eh? No parece que le... Así de primera es mucha importancia. A dónde le estamos golpeando. Ese símbolo. Sí, que pulse la E. Y luego, lo otro que iba a mencionar es que estos juegos suelen tener muchos secretos, en plan, vete abrazando las paredes y pulsando la E, ¿no? Continuamente. Pero por aquí no parece ser el caso. Aparte, he perdido un poquito de salud, pero... Ah, de hecho ya veo el criterio que va a seguir el juego. Y es el típico formato de tienes una cantidad de salud. Control por aquí. Y vamos a probar. Sí, sí que puedo, mira, pues un diamante. Vale, pues se me ha dado la atención. La moral parece casi eso, algún tipo de moneda, pero he visto que he recogido el diamante, me ha dado 50 y realmente no he llegado a acumular tanto. Oh, hostia. Eso no era parte del plan, pero... Pensaba que se había bugueado el botiquín, pero veo que no. Ok, pues lo que he dicho de los secretos parece ser... Bastante notable. ¿Qué me está atacando? A una rata. En ese caso, lo siento mucho ratita, me da pena, pero... Es lo que hay. Vale, pierdo moral cuando recibo daño. Y una poción mágica y no sé qué. Hay muchas cosas lo que estoy recogiendo. Y tú no sé si hagas un teletransporte, cartuchos... Obviamente utilizar la escopeta para eso ha sido un poco overkill, pero... Pero ok. Entonces si pudiéramos la escera simplemente vamos a pensar que escudo, probablemente. Vale, ya veo entonces cómo funciona. Es lo que tenía en mente más o menos. Y es que tenemos una cantidad base de vida máxima, 100, y luego podemos llegar más allá con las pociones y demás elementos. Correcto. Vale, pues sí, avancemos. Como decía, habrá secretos que me dejaré. Tampoco voy a estar buscándolos de forma muy agresiva, pero otro modo sería una opción. Y como digo, sí es una E, pero a la vez también parece otro símbolo, ¿no? En cuanto a que podría ser una E, en plan, utiliza la tecla E. Pero también puede ser más a nivel simbólico. En plan, que en este mundo representa al culto. Eso sí, directamente un montón de enemigos diferentes. En poco tiempo, lo cual mola. Y sí que es algo que no es tan común habitualmente. En cuanto a que suele ser más común que se repitan bastante los enemigos más básicos antes que empieces a encontrar nuevos, ¿no? Pero en el momento aquí tenemos una especie de... Un reino satánico, ¿no? La puerta está atascada, pero parece que está podrida. En la escopeta es mucho. Mucho pedir. ¿En serio, tío? Madre mía, con los secretos. Yo sí que recuerdo eso, que en la época era en plan... Te has pasado el nivel y has encontrado dos secretos de diez, ¿no? Lo que sea, en plan tan exagerado como eso. Pero esto está yendo todavía más allá. Diez gemas, ¿correcto? Y en el sentido de que, vamos, en poco tiempo ya... No sé cuántos saltos llevamos. Cinco como mínimo. Por ahí andará. Me pregunto si puedo... Voy a hacer un experimento aparte. Que esto te va a gustar, amigo. Placa. Sí que te gusta, sí. Pero iba a decir si podré reflejar proyectiles o detenerlos. Lo que tengo que decir es que estoy manteniendo pulsado el shift. Algo debajo nos está llamando, ¿no? Nos llama desde abajo, desde las profundidades. Vale, ¿puedo saltar, por cierto? Sí. Con lo cual no hace falta dejarme caer ahí. Correcto. Pero, bueno, lo que estaba mencionando. Que estoy pulsando el shift. Me va a quedar el dedo pequeño. Dormidito el pobre. Pero lo destaco porque me estoy moviendo a velocidad lenta a posta. Ya que de otro modo, pues sería a veces un poquito incómodo. El navegar por aquí. Por supuesto, para luchar quieres... Sorpresa, madafaka. Querrías muerte rápidamente, ¿no? Bueno, aquí es luchar. Pero en este caso nos importa un poco menos. Ya que estamos vagando por aquí. Tranquilamente. Lo digo también porque eso. A veces igual no tengo por qué depender de reflejar proyectiles o lo que sea. Vale, pues otro secreto. Y otro reno por ahí. Sino que en su lugar lo que harías habitualmente pues sería muerte y ya está. Y si la escopeta igual es mucho peir, ¿eh? Estoy igual exagerando un poquito. Es muy satisfactorio. Como suele ser el caso en estos juegos. Pero quizá no debería gastar su munición. Ya que probablemente no hace falta tanto. De hecho, estos son sorprendentemente frágiles. Pensad que van a ser más resistentes en base a lo que son, ¿no? Porque algunos tipos de ciervos, digamos, ¿no? De cérvidos. Dentro de esa familia, por supuesto, muchas especies. Y algunos de ellos son... Increíblemente peligrosos. No es una cuestión de... No, voy a caminar un poquito hacia ti. Si no, te puedo matar a ti y puedo destruir tu coche. En un momentito. Así que, ante esto, desde luego, estos son más débiles. Vale, supongas bajo la escala tú. Estoy un poco confuso porque nos ha marcado un secreto, pero... Esto da casi la sensación de camino principal. Por eso lo digo más que nada. Otros tipos de secretos que eran comunes en la época eran zonas con iluminación diferente. Pero en este caso, lo que hemos visto ahí no creo que lo fuera. Y tú eres una escopeta diferente a su vez. Con lo cual, la otra es la super y esta es la normal. Y esto lo hemos dejado aquí pendiente también. Con lo cual quería mirar. Tenemos un agujero, aparentemente. Vale, se escucha una música dramática ahí en plano. ¿Te has entrado por ahí? Pero ahora por aquí yo no veo nada fuera de lo común. Con lo cual, a menos que me vayan a pillar a por sorpresa... Alguna criatura, pues no parece ser... Nada que destacar. Y tú a su vez... No. Vale, en este caso levántate. Y camina por aquí. Y vemos algo bastante siniestro. Pero, poco más que eso. Correcto. En retorno al castillo Wolfenstein, sí que era muy común encontrar cosas detrás de cuadros. Y el oro de los nazis, por ejemplo, ¿no? Y con ello, pues, conseguir puntidos en los niveles. Sacrificio. Sacrificio. Pero sí, curiosamente, por aquí puedo salir fuera. Entonces supongo que lo que hemos encontrado sí que era opcional. Entonces... Uy, cuidado. Y ya que estamos aquí fuera, daremos un poquito de caña a la peña. Y aquí sí que puedo soltar el shift y ponerme en modo turbo. Madre mía. He mirado unas opciones antes de empezar un poco por... Digamos que comentar cosas rompiendo en cierta forma la cuarta pared, ¿no? Cosas que ocurren detrás de las cámaras. Y sí, he buscado en las opciones la opción de desactivar lo de correr automáticamente. Pero no lo he encontrado porque, como ya he mencionado, no lo he jugado de antemano. Pero sí que suelo hacer pruebas de grabación al iniciarlo. Que, para quien tenga dudas, cuando digo pruebas de grabación consiste en simplemente iniciar el juego. Y en la primera zona donde me deja moverme, pues, probar los controles, que todo funciona correctamente, que se deja grabar. Ya que pasa una tontería, pero a veces un juego, por ejemplo, te puede dar problemas al grabarlo. Y que simplemente, pues, se grabe de forma desincronizada o que no lo detecte el problema de grabación. Mil cosas, al fin y al cabo. Entonces es importante que no te pongas a grabar un vídeo de una hora sin haber probado primero si el juego quiere ser grabado. Porque, de otro modo, pasa que, uy, me he grabado una hora en negro, ¿no? Que no se ve nada absolutamente. O cosas así. Entonces, cuando digo pruebas de grabación, es bajo esa lógica. Y por ese motivo, y desde luego es lo más recomendado que podría hacer cualquiera. Si estáis comenzando a grabar vídeos, sean del tipo que sean, siempre hay que probar todo primero. Que está el volumen correcto. Que, en principio, se puede grabar correctamente lo que planeas. Que sí que estoy un poco centrado porque estoy pendiente de lo que escucho y demás. Veo que en el pecho tienen la marca de ese simbolito que hemos encontrado antes en la pared. Y bueno, en general, pues eso, que todo va a funcionar como tú esperarías. Y que no vas a perder horas de intentos solo porque resulta que algo funciona de forma inesperada. O que inicias la party y después te tiras 5 o 10 minutos configurando cosas durante el vídeo, ¿no? Que queda bastante feo, lógicamente. Entonces, como es el caso, así lo he hecho. Y esto, mirando las opciones un poquito. Aunque procuro dejar la mayoría de las cosas un poco por defecto, por lo que hemos mencionado. Uy, pues... Ah, mira, puede caer cosas de su interior. Como decía, esa opción no la he encontrado. Quizá esté presente, quizá esté disponible. Pero yo no la he localizado. Y sí que me gustaría ver a obtenerla. Porque, si no, como digo, estar pulsando continuamente... Se hace un poco incómodo. Comprendo que, en muchos casos, el jugador no lo utilizará. En el sentido de que jugará de forma... Completamente acelerada y ya está. Y es satisfactorio, pero... Pero sí que resulta más confuso de ver eso por un lado. Y aparte, te quita, desde luego, precisión a veces. El muerto tan rápido. Supongo que también es típica cosa que experimentarás un poquito. En plan, comenzar la partida, ¿no? Aprenderás cómo es el juego. Y cómo lo equilibra, por lo tanto. Porque, según cómo está diseñado el juego, puede ser que te invite precisamente a morir de más rápido. Vale, aquí nos explican que podemos deslizarnos, como ya hemos probado antes. Y que esté equilibrado precisamente con la idea de que de vez en cuando vas a cometer errores... Porque te vas a lanzar demasiado hacia el enemigo, ¿no? En plan, uy, me he golpeado contra él o contra un proyectil. O por el contrario... Ah, por un momento me ha sacado me han matado. Digo, ¿me he tirado a la muerte? Pues, no, pero pensaba igual sí que había caído en algo. Vale, pues, sí, nivel muy sencillito, muy cortito. Me he tirado un poco de tiempo buscando cosas. Ahora sí ya veis que me he dejado un secreto. Y dos criaturas por vencer. Que asumo que estarían en el mismo sitio. Correcto. ¡Prepárate! ¡Pulsa cualquier tecla para entrar en el horror! Ahora pues... A través de la granja. Vale, vemos que lo que he seleccionado inicialmente probablemente era... Una campaña y no necesariamente un nivel, ¿no? No lo sé. O igual sí que era nivel. No me he fijado en el segundo nombre como era. Por eso no sé si es el que ponía este. Era un nombre diferente. Hora de romper la fiesta. Digamos que asaltar la fiesta y cancelarla en cierta forma. Las animaciones se dan de vuelta a la escopeta. Es típica cosa que sí que es muy años 90. En cuanto a que... Hoy en día también se hacen los videojuegos, pero es como muy... No tiene ningún sentido hacer así. Con un arma de este tipo. Pero queda espectacular. No tiene protagonista en este juego para en ese momento personalidad. En cuanto a que no... No se dice nada fuera de lo común. Vale, ¿esto qué es? Ah, en plan... Disparo rápido o que sea temporal. Algo así. Pensaba que iba a ser una llave más bien, pero ya creo que no. Que en su lugar es... Toma más poder temporal. Vale, videojado que me acelero demasiado. ¿Y me puedo subir aquí? Técnicamente sí. Algo que también es muy de la época. Plataformeo. Medio incómodo, medio mal diseñado. Que a veces os he recordado positivo, pero a veces era en plan... Tengo que saltar por aquí 50 veces hasta que encaja esto de la forma correcta. Uy, me he quedado atascado en este punto. Esto no funciona correctamente, etc. Así que también es algo a tener en cuenta. Y si para la escupeta es muy buena, pero en este campo a mí no tengo mejor... Pistolitas, yo creo. Ya que tengo mucho más rango así de primeras. Tú eres un enemigo. Porque me da la sensación que probablemente lo serás. Parece que eres un espantapájaro, esa es la parte obvia. Pero más allá de esto, quiero decir que igual me querías intentar engañar. Para que yo llegue a la trampa. Lo curioso es que sangre ha dejado. Ah, no, no es que haya dejado, es que la tiene ya de antemano. Estaba pensando que igual lo que ya han hecho los creadores... Uy, qué peligroso es eso. A ti te puedo lanzar, pero no te puedo disparar para que revientes. Pero igual lo que han hecho ha sido que lo que deja la sangre es en realidad el disparo. Y por lo tanto cuando disparas a abrir superficie deja sangre, aunque no sea algo que como tal tenga sangre en su interior. Pero ya hemos visto que no. Me pregunto... Vale, para empezar estamos viendo algo, pero sí, probablemente en algunos casos quizá lo que toca hacer es llevarme cajas y demás en lugar de romperlas y apilarlas para poder subirme a algún sitio. Me lo creo perfectamente. Vale, pues nos dicen que no pasemos por aquí, que está prohibido. Lo cual me hace mucha gracia en un contexto como este, porque es como... No, no, no entréis, que es ilegal, eh. Que lo hemos puesto ahí, que es ilegal si entráis y miráis lo que hay. Y es como, ya, pero es que si tú estás haciendo cosas ilegales, de repente igual eso queda obsoleto, ¿no? Que técnicamente tampoco funciona así al 100%, en cuanto a que si estás haciendo algo ilegal en un terreno privado, esto no te permite necesariamente pasar por ese terreno. A ti en concreto me refiero, por supuesto a la ley. Debería ser el caso. Uy, está pensando dónde estarán, pues ahí arriba no. Yo quería daros una sorpresa ardiente, pero... No me va a ser mi parece ser. Y tenemos una cuchilla también, que molaría utilizarla para los enemigos. Uy, uy, qué peligroso. Uy, qué peligroso. Pero bueno, que aún así, como decimos, para la fuerza de seguridad sí que debería ser motivo para entrarse en ese terreno. Y sí, seamos realistas, sí, en serio, escopeta en cada mano. Bueno, encima se descontrola. Porque he soltado a él, sí, simplemente. Pero sí, si te están haciendo algo ilegal a ti, ¿no? De forma directa, o a alguien a quien aprecias, pues también le ignoraría. Ya, sinceramente, entraría a seguir y te cargarías a todos. Entonces, ¿cómo me subo a la parte superior? Supongo que habrá algún elemento oculto, pero bueno, vamos a pasar el tema. Y desde esta altura, por lo menos, no tengo daño por caída. Desde otras probablemente sí. Pero bueno, terminando un poco el... Vale, pecador. Curioso, un militar. ¿Y tienes algo dentro de ti? Piñata. Pues no. Pero bueno, lo que iba a decir antes es eso, que... Lo de tener un límite de vida y poder ir más allá bajo ciertas condiciones, es común en el género. Ah, mira, curiosamente puedo cortar los juncos y obtener recursos. Estupendo. Y en este caso así funciona. De forma que por eso no puedo recoger más de 100 de vida, quitando situaciones especiales. Y por lo tanto, para mí es una forma de juego cuidadosa, pero a la vez, si quieres ser más kamikaze, tampoco es malo. Porque te podrás curar a cambio más a menudo. Y los renos, si me disparan sangre, que a veces no se percibe bien, pero así es. Con lo cual, tengámoslo en cuenta. Porque me pueden atacar así lejos. Entonces, mi duda es la siguiente. Esto parece claramente aguas... En un estado mejorable, vamos a decir, ¿no? Y con eso en mente, yo me pregunto si me haces daño. Y no parece ser el caso. No, no parece ser el caso. De hecho, tiene unas patas este que, madre mía, no... Tienes unas patazas que puedes pegar saltos saliendo del agua. Como si fuera, vamos, un delfío o algo. ¿Abrimos la puerta? Sí, sí que se puede. Me ha pillado porque estaba pensando que iba a ser más efectivo esto. Claro, nos hemos acostumbrado a la super escopeta, a la haber encontrado tan temprano. De forma que, ahora, esto parece un poco menos poderoso, ¿no? Sigue siendo muy poderoso, pero en contraste me refiero. Y sí, entre las zonas cutres estas, en plan, me refiero sucias. No cutres en mal sentido, sino dentro del universo. Quiero matar a alguien con un tenedor, si puede ser. Es mi sueño. Nah, claramente no es suficiente. Cuidado que hay alguien por detrás. No, por detrás no, por arriba. Pero bueno, sí, técnicamente detrás, según estaba en ese momento. Correcto, así mismo. Pero os iba a recordar, como decía... La matanza de Texas. Vale, esto está sucio, pero de una forma casi química, podríamos decir, ¿no? Ácido, o algo parecido. Y por aquí, moral. Supongo que eso sí que me hará daño, probablemente. Y por aquí podemos romper, pero es lo mismo. Conecta simplemente. Lo que sí que no era tan común en la época, quizá, es que pudiéramos interactuar tanto con el entorno. Arrojar cosas y demás. Uno puede pensar, por ejemplo, en Half-Life, que es bastante posterior a la época mencionada, ¿no? Y con ello, pues... En ese sí que era muy común que pudieras interactuar con casi todo, si no recuerdo mal. No habló realmente de la versión más inicial, pero yo creo que sí. Que precisamente se popularizó mucho por aquel entonces lo de interactuar con todo y tirarlo por todos lados y demás. Pero sí que en la época que representa este juego probablemente no era tan común interactuar con tantas cosas. No digo que no se pudiera, sino que, como digo, tan tan común no era. Aunque lo de interactuar para abrir, para el secreto y demás, por supuesto, sí. Pero tirar jabón, por ejemplo... Me gustaría que se resbalen con él, pero no creo que llegue hasta ese punto. Pues, como digo, sería más específico. Lo que sí que me creo... No, es que alguno de estos elementos tuviera algún secreto. Tipo, en la ducha. De hecho, me suena muchísimo en algún juego. No sé si era Shadow Warrior o cual. Que sí que podéis interactuar con una ducha. Y con ellos abrir una zona secreta con... Chicas, anime... Pixeladas, no. Lo siguiente. Porque en aquella época, como podéis comprender... Muy vistoso no iba a resultar. ¿Puedo dormir? ¿Te sientes descansada? ¿En serio? Eso sí que no lo esperaba, ¿eh? Poder descansar en un lugar como este. En plan, voy a echar un sueño. Una siestita siempre es importante, ¿no? Y con ello nos incrementa la moral. Y una escopeta extra. Que asumo que me dará... Bajo estas condiciones, pues más munición, ¿no? Vamos a pensar. Y por aquí me puedo asomar. Y ver lo que hay en la superficie de ese otro edificio. Igual me podía subir desde el granero o lo que fuera. Pero bueno, como digo... No me importa tanto eso. Ya que es un secreto y ya está, supongo. Pero sí, eso. Podrías ver, entre otras cosas en ese juego, como secretos. Pues chicas ocultas en el entorno... Y en ese caso creo que ahora estaba bañando, simplemente. En las aguas termales o algo. Que sí que recuerdo que... ¿Botas? ¿En serio? Vale, pues si más. Que yo era bastante joven para ese tipo de sorpresas. Pero tampoco te ibas a precisamente horrorizar. Como digo, era tan minimalista que era más una cuestión de... Oh, estoy viendo algo quizá ligeramente prohibido. Pero ni eso, ni siquiera llegaba a nivel de poder impresionarte bajo esas condiciones. Desde luego, si hoy en día pones algo como eso en un juego... El chaval va a pensar, ¿qué cojones haces con esto? Yo he visto cosas... Yo he visto cosas que no te creerías, ¿no? Con flashbacks de guerra y todo. Pero sí que en aquella época supongo que no era tan accesible y era por lo tanto más impresionante. Pero sí, tampoco recuerdo algo impresionado. Como digo, es una cuestión de... Ah, mira, se puede encontrar esto. Vale, pues estaba esperando el momento de que eso ocurriera. Lo que sí que me ha sorprendido es que lleves escopeta. Eso sí que no contaba con ello. Pero que te levantaras sí que contaba con ello ya antes. Vamos a trocearte, por si acaso. Y veo que estás lleno de paja. Con lo cual, no eres un cultista disfrazado, sino literalmente una criatura ficticia. Vale, pues como digo, se me está cansando el dedo meñique. Así que... Igual sí que hay alguna otra opción, ¿eh? Con tabulador, desde luego, no. Pero sí que nos muestra secretos y demás. Que veo que en este nivel no he encontrado ninguno. Curioso. En el anterior hemos encontrado un montón. Lógicamente era el de introducción. También es cierto que no estoy buscando mucho específicamente. Podría perfectamente buscar con más detalle. Me hace una cosa si me disculpáis muy rápido. Que va a ser venir por aquí. Ten-ten. Y aparte que lo de las opciones que hemos hecho no está por aquí. Sí que lo que puedo hacer es cambiar probablemente. Cambiar automáticamente arma. Ah, no. Pues mira. Lo había buscado, pero no lo había encontrado antes. Lo que voy a hacer en su lugar es cambiar la posición del botón. Vale. Menos mal. Menos mal. Pues mira. Lo he mencionado. Seguro que igual ya me lo haré en los comentarios cuando lo he comentado antes. Pero definitivamente podemos confirmar que sí que está la opción. Y como digo, menos mal. Porque de otro modo era muy, muy incómodo. Así de primera. Si lo que iba a hacer, de hecho, como alternativa... Oye, mira. Así se puede ver el secreto también. Era ponerlo en alt, por ejemplo. Algo que me pillara un poquito mejor, más cómodo. Para el pulgar mismamente. Que al final, pues el pulgar lo utilizas más en el día a día. Y lo tendrás generalmente más energizado, digamos. Más trabajado, como quien dice. Entonces, ¿qué? ¿Es un muro invisible o algo así? O es que me puedo subir... De este otro punto. ¿Algo se percibe ahí? Vale. Es un hueco por debajo. Correcto. No pensaría que podría cortar. Justo si hay algo que puedes cortar, no pensaría que es esto. Pero aparentemente no va a ser el caso. Pero bueno, como decía, no me importan tanto los segredos. Sí que he visto que la super escopeta la hemos conseguido temprano. Y luego no hemos encontrado otra. Con lo cual, eso implica... Que por cierto, ¿eh? Me he dejado algo antes. Que podría haberlo recogido, supongo, desde la ventana. O tirándome. Eso sí que parece fuera o común. Con lo cual, eso sí que voy a intentar recogerlo. Pero bueno, eso que parece que puedes conseguir antes armas más avanzadas. Al margen de que quieras coleccionar las cosas. Por coleccionismo. Vale, pues veo que no va a ser así. Sino que probablemente tenemos que hacerlo desde arriba. Como antes hemos encontrado. Y yo estaba pensando, ¿por qué me querría tirar? Pues precisamente por eso. Ya que de otro modo no podríamos alcanzar elementos como este. Un rivet. Ok. Es como un remache. Podría ser, por ejemplo, un clavo, en cierta forma. De gran tamaño, ¿no? Pero sí, como una especie de remache. Entonces, no sé qué función cumplirá hasta luego. Pero, de momento, pues... Podría ser un coleccionable. Llave roja hace falta para esto. O podría ser algo que podamos emplear con alguna arma más avanzada, por ejemplo, ¿no? Vale, pues para qué pasa el tema, simplemente vayámonos. Pero claramente ahora encontrar alguna trampilla. Y llegar a ese punto. Por ahora, escopeta en cada mano. Y podemos seguir avanzando. Ah, vale, pues... Ya vemos que no era nada tan inusual, ni mucho menos. A pesar de que en ese punto lo parecía un poquito. Luego veamos que es bastante común. Así de primeras. Veo que están siendo súper generosos con la vida. Para nada está siendo muy exigente el juego en ese aspecto. Ahora, por supuesto, voy con 100 y pico. Y parece que es menos de lo que deberíamos tener. Porque lo que debíamos mencionar es porque no puedo recoger botiquines. Hasta que no bajo de 100. Pero sí que hemos dejado un montón de botiquines sin recoger. Y tampoco se ha sido muy experimentado en este tipo de juegos. En el sentido de que recientemente no he jugado juegos con este estilo retro. Así que ni siquiera es por eso. De forma que el nivel intermedio que estamos jugando parece bastante... No es necesariamente permisivo, pero... Pero sí orientado a que más o menos sea tiranda fácil. Por lo menos hasta ahora. Puede ser que después cambie. De hecho, estoy bastante despreocupado. Pero podré tener mucho más cuidado al atacar y todo eso. Me refiero a ocultarme más en parapetos y todo eso. También es cierto que, como hemos mencionado anteriormente... El hecho de que por defecto comiences corriendo... Te hace pensar que probablemente sí que será un juego más... Orientado a reflejos. En lugar de tener cuidado. En plan, voy a avanzar rápido por ahí atacando a todo lo que se mueve. Y con ello simplemente esquivar lo que puede y ya está. Pero sin preocuparme demasiado. Mientras mantenga cierto equilibrio. Y claramente sí que engaja bajo esa descripción. Lo que hemos visto hasta ahora. Toma esto. Demasiada cuerda, eh. Tienes unos brazacos, amigo. Ya lo podríamos suponer en base al hecho que lleves dos escopetas. Una en cada mano. Que por mucho que la apoyes en el hombro... Tienes que tener un retroceso que flipas. Y luego tú qué simbolito tienes. También radiactivo, pero con apariencia diferente. Estaba pensando por qué. Tienes un color más azulado. Y supongo que no es nada importante. Vale, pues una cruz. ¿Has encontrado la vida sagrada? Pues, ok. Me siento bendecido, supongo. Y lo otro que puedo hacer, por cierto, es ir a zoom con el click derecho. Que no lo estoy empleando porque no es necesario ahora mismo, pero... Quizá para revisar mejor secretos en el entorno o lo que sea. Podría servir también para apuntar, ¿no? Con más precisión, pero... Con un arma como esta no suele ser tan tan necesario, lógicamente. Y sería esto el típico lugar para ocultar cositas. Pero de momento no parece ser el caso. Si que la música se ha motivado de repente, así de la nada. Supongo que porque ese tramo tenía un montón de enemigos simultáneamente, ¿no? En plan oleadas y eso. Así que asumo que será por ese motivo. Pero... No ha sido una situación tampoco tan tensa. Ni mucho menos. Por supuesto que sí que es un poquito más preocupante en lugares cerrados. Pero aquí, curiosamente, ¿no? Bueno, digo curiosamente, pero de curioso poco tiene. Porque motivo es obvio, ¿no? Que una motosierra, desde luego, a distancias largas, poco puedes hacer. Vamos a utilizar martillos y demás. Y si esto tiene muy buena pinta, no sé de qué va a ocurrir. Pero si es que vamos a controlar eso, sería genial. Es la hora de la cosecha, ¿no? Por ejemplo. Y tú, ¿qué eres? Tenacía, simplemente. Correcto. Le pregunto si en algún caso podremos encontrar algún secreto que sea derivado de... Utilice la herramienta correcta. Vale, pues una puerta secreta se ha abierto en algún lugar. Nos indican. De forma que busquemos la misma, supongo, ¿no? Ahí arriba se percibe algo, desde luego. Pero, más allá de esto, podría estar en cualquier sitio. Me pregunto si al interactuar contigo va a acabar el nivel. Has encontrado la llave roja, ¿no? Vale, no va a acabar el nivel porque tenemos que volver. Vale, pues pensaba, yo me estaba imaginando otra cosa. Claramente no es una cosa chavar, ¿eh? Lo he dicho así, pero... Bueno, técnicamente podría ser. Además, como una especie de excavadora, en cierta forma, ¿no? Aplanadora. Algún tipo de maquinaria pesada, bajo esa lógica. Pero... Visto así de cerca, desde luego, sí que podría ser que, como es como baja resolución, lo de delante no lo estén poniendo correctamente, ¿no? Digamos, o representando de forma notable. Pero sí que sea para cosechar, al fin y al cabo. En lugar de una pala para aplanar o para arrastrar tierra y demás. Pero bueno, pensaba que íbamos a tomar por un momento y digo, hostia, hubiera sido una gracia notable, ¿no? Así de primeras. Una sorpresida. Pero me da que no va a ser el caso. Entonces, lo de la puerta secreta ahora todavía es más complicado. Que podamos saber con certeza dónde estaría. Porque habría muchos sitios posibles, desde luego. Bajo esa lógica. A modo de experimento. Vamos a subirnos aquí un momento. Déjame subirme. Vale, lo que está ocurriendo es que estoy pulsando adelante y no lo está haciendo. En cambio, si pulsa abajo, sí, por algún motivo. Curioso, no sé por qué. Pero sí, quizá hemos abierto por ahí en algún lugar el acceso a eso otro. Igualmente, más allá, como decimos, de lo que es coleccionismo, no parecerá nada especial. Y por ese lado no se puede llegar. Vale, pues nos vamos simplemente, pero eso, sería cuestión de buscarlo todo. Me refiero a mirar bien los entornos. Quiero pensar que generalmente los secretos deberían estar cerca del elemento que los ha abierto. Pero no tiene por qué ser el caso. Hola. Ok. Y aquí tenemos una trampilla. Si no te vas a levantar, te voy a saludarme. Qué raro. No pensaría que al abrir esto podría ser el caso, pero no. Y aquí abajo también podría ser un buen lugar para ocultar cositas, pero de momento avanzaremos. Pero como os he dicho, podría haber algún sentido que se recoge correctamente las herramientas apropiadas. El martillo y llévalo aquí. Y sería interesante. Aparte de los típicos caminos invisibles, que siempre es un poco lo más incómodo, porque te obliga a revisar todos los muros, a abrazarlos, como quien dice. Y ya vemos que sí, es fuerte. Deporte rural vasco está haciendo. Arrijas o chayles iría en concreto. Levanta piedras literalmente. Y tiene esa fuerza, sí. Es como el protagonista de Amnesia, que voy a levantar ahí unas migas de madera que flipas. Pues este, igual, igual. Vale, pues sí, teníamos el nivel. Y con ello, pues no he encontrado al final, ¿no? Cero secretos. Es curioso, porque el anterior nivel sí que ha sido todo súper obvio. En este, como digo, si me pusiera a buscar, técnicamente hemos abierto la puerta correspondiente. Y seguro que encontraríamos. Pero es curioso, sobre todo, porque con cero secretos hemos matado a todos menos un enemigo. Que seguro que está ahí oculto, ¿no? Esperando a que nos vayamos para que no le matemos. Pero, por demás, pues nivel completado. Y como decíamos, por ahí es sencillito, desde luego. Yo creo que más o menos ya hemos visto en qué consiste el juego. Y la verdad es que así de primera es la impresión inicial que me llevó sobre él. Sin duda ha sido positiva, pero solamente me ha gustado y me ha divertido lo que hemos visto durante esta primera partida. Eso sí, como ya he mencionado inicialmente, yo a nivel personal no soy muy nostálgico. Sí que en su momento jugué a juegos precisamente que eran sutras en primera persona de aquella época. Y me gustaron y me divertí con ellos. Pero no soy mucho a recordar, digamos, que un poco concedera nostálgica algún contenido del pasado como si fuera lo mejor de lo mejor. Y algo inigualable o echándolo mucho de menos. Sí que me gustó, sí que lo disfruto hoy en día si lo volveré a revisitar. Pero comprendo un poco la parte positiva de ello y lo veo con nuevos ojos en cierta forma al revisitarlo. Así como también las partes posiblemente negativas. Lo destaco porque sí que es un tipo de contenido que tenemos entre nosotros este juego en concreto. Que es un poco orientado a un público específico. Y si es algo que no te atrae demasiado probablemente tampoco te va a atraer cuando lo juegues en este juego en concreto. O si no, lo jugaste en su día. Sí que creo que alguien puede disfrutarlo sin haber jugado nunca a sutras de este tipo. Pero sin duda alguien que va a sacar quizá el máximo partido al mismo y que la experiencia sea especialmente plena. Será alguien que sí que sea más nostálgico o que eche en falta desde luego ese tipo de juegos. Entonces tampoco sería muy justo supongo compararlo con sutras digamos que más modernos. A pesar de que esté esto hoy en día, ¿no? Pero sí que con estilo más moderno. Porque suele ser mucho más común en esto. Se encuentra por ejemplo una historia o algún elemento narrativo un poco más marcado. Que mientras avanzas vas descubriendo. Así como también pues posiblemente mecánicas más complejas, más avanzadas. También elementos que visualmente sean más impresionantes. Y en este caso no es para nada su objetivo. Entonces hay que analizarlo supongo que desde ese punto de vista. Entonces como decía, a modo de primeras impresiones. Creo que refleja muy bien el estilo de la época. Tanto a nivel de estética, así como banda sonora y elementos de sonido ambiental, enemigos y demás. Así como también a nivel de mecánicas. Tanto el tema de los secretos como la estética de los diferentes elementos. El tipo de interacciones con el entorno. Aunque en este caso un poquito más avanzadas que otros juegos como los que podíamos encontrar en aquel entonces. Todo eso está completamente bien reflejado. De la misma forma efectivamente no tenemos ningún elemento de historia muy notable. Por lo menos hasta el momento más allá de que nos hemos despertado en un sitio un poco siniestro. Y nos estamos abriendo paso a base de violencia y destrucción. A través de cultistas y diferentes criaturas demoníacas o monstruosas. Con el único detalle de que probablemente nos habían secuestrado, nos iban a torturar o estaban en proceso de. Y por otro lado también que algún tipo de entidad, algún tipo de deidad o algo parecido. Está llamando a estas personas de estas profundidades. Desde lo que sería la parte inferior de este mundo probablemente. Y con ello causando que se vuelvan locos. Es todo lo que sabemos y es suficiente para que podamos avanzar y arrasar con todo nuestro camino. Quizás después encontremos otros elementos que nos den más excusas o más historia. Pero en el momento es tan simple como eso. Y como digo, Nasir refleja bien aquel estilo. Y con ello pues para alguien que busque específicamente esta experiencia va a disfrutar mucho de ella. Para alguien que nunca haya jugado juegos similares o no jugara en aquella época. Podría disfrutar también de ello pero sí que tienes que ir un poco en esa mentalidad de que no va a ser tan profundo en muchos aspectos. De la misma forma sí que es bastante orientado, por lo menos si quieres hacerlo así, a mecánicas un poco rápidas podríamos decir. Comienza una partida, supera un nivel en poco tiempo si vas directo al tema. Y de la misma forma algunos elementos opcionales en el entorno como los secretos tan numerosos. Y con ello pues puedes jugar de forma más cuidadosa, como he hecho yo un poquito hasta cierto punto. Así como también más agresiva y rápida si es lo que buscas aunque también con más riesgo en el proceso. A su vez sí que ofrecen muchas opciones modernas de comodidad como serían pues configuración de paleta de color, de los controles. Incluyendo esa opción que en su momento he dicho que había buscado y la he buscado pero no la he encontrado y ahora durante la partida. En cambio súper rápido, está un poco oculta pero ahí estaba de no correr continuamente. Y con ello pues sí que muchas opciones de comodidad que en su momento eran impensables. Y que en cambio hoy en día por supuesto te puedes permitir añadir de forma que en general buena impresión. Como digo un poco nicho, un poco orientado al final a replicar aquello que hemos mencionado. Y si es lo que buscas y si eres más de esa época probablemente te va a gustar más. Si en cambio estás más acostumbrado al estilo un poco más moderno en muchos de sus aspectos. Quizá no lo encuentres aquí pero creo que también es disfrutable. Si vas con la mente abierta y con la mentalidad desde luego de que es lo que te vas a encontrar. No es cual lo que es su objetivo al fin y al cabo y con eso como decíamos pues lo cumple. Poco más, espero que os haya gustado este gameplay suelto y si queréis y os apetece nos veremos por supuesto en el siguiente. Con lo cual, hasta el mismo. Y como siempre gracias por haber visto el vídeo.